¡Va, Lava, Lava, Lava! ¡Va, lo de siempre! ¡Es vergonzoso! ¡Es vergonzoso! ¡Es vergonzoso! ¡Lo decía Jota! ¡Gol de Álava! ¡Lo decía Jota! ¡Gol de Álava! ¡Gol de Álava! ¡Lo decía Jota! ¡El lanzamiento de la frontal con la frontal de David Salava! ¡Golpe en la barrera del Sheriff! ¡Pero el balón acaba dentro! ¡Nada puede ser con el Sheriff! ¡En la media hora de partido! ¡Paco, buenas tardes! ¡Gol de Álava, Lava, Lava! ¡Sheriff 0! ¡Real Madrid 1! ¡Claro! ¡Paco, buenas tardes! Lo ha dicho Javi Balboa. ¡No, sí, sí! ¡Y ahora que metan gol! ¡Paco, que no por chillar tienes más razón! ¡Que si me pongo ya a chillar me quedo solo! ¡No te has enterado! ¡Gana 1-0 Madrid! ¡Paco, sí, que lo hemos visto! ¡Y lo ha visto toda Europa! ¡Otra vez! ¡Paco! ¡Un segundo, Paco! ¡Déjala! ¡Paco, déjala! ¡Acaba, Jota! ¡Acaba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un gol que no debería haber subido al marcador del Real Madrid! ¡Otra vez! ¡Una ayudita del Madrid en Europa! ¡Otra vez! ¡Una falta y una amarilla que no era! ¡Y de ahí viene el Paco 3! ¡Jota! ¡Que nunca vienes a la gente, hombre! ¡Que ha sido una falta de libro! ¡Porque ha despejado y le ha golpeado luego con el pie! ¡Yo creo que fue un fallo muy grande del Jottero! ¡Yo creo que fue un fallo muy grande del Jottero! ¡Siempre por fuera! ¡Luka Modric! ¡Que pase balón interior para Rodrigo! ¡Deje que la Vinicius viene Toni Kroos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Entra o no! ¡Gol! ¡Entra o no! ¡Yo creo que ha entrado! ¡Gol! 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 El árbitro les dice que ha sonado la alarma! Eso determina que el balón entró. ¡Vaya remate de Toni Kroos ahora sí! Con el interior pelota al travesaño. Luego bota dentro. Es el segundo para el Madrid en el 45 de partido. Aquí en el estadio del Sheriff en Tiraspol. ¡Marca de gol! ¡Aza de Toni Kroos! ¡Sheriff 0! ¡Real Madrid 2! ¡Gol! Es absolutamente impresionante cómo coloca el cuerpo. El toque de interior que tiene Toni Kroos. El toque de interior. Lo estamos diciendo, ¿no? Que la palabra para la pata era... No es Pedri, pero para ser Toni Kroos no se le da mal. ¡Qué golazo, por favor! ¡Estamos! ¡Gol! 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 Karim Benzema sei el tercero para el Madrid. En el 10 de segunda el movimiento de Karim para recibir el eje sobre la frontal suelta el latigazo y le dice a los moldavos que les dice... De Karim al cielo! El cielo de Karim Benzema en Moldavia. ¡Y 10 de la segunda! ¡Ay, Karim Benzema! ¡Ay, Karim Benzema! ¿Cómo estás? ¡Sharif cero! ¡Real Madrid 3! Me dice que Benzema está retuiteando tu gol otra vez, Alfredo. Está a punto de retuitearlo ya. Dale, vea, Karim Benzema. Lo llevamos directo al Balón de Oro. ¿Qué ha pasado en Casemiro? Gracias por ver el video.